Acompañados de Álvaro Arnés, viceministro de Altas Tecnologías. Vamos a referirnos a este Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia que ha iniciado las atenciones a pacientes en la ciudad de Santa Cruz. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista de RTP. Ha sido una buena noticia definitivamente para los cruceños porque yo recuerdo que cuando se habilitó el centro en la ciudad del Alto, varias personas llegaban, no solo de Santa Cruz, de Beni, de Pando, de Oruro, ahora se va a poder descongestionar esto porque Santa Cruz seguramente va a atender a pacientes también que lleguen de Beni o de Cochabamba. Muy buenos días, Irene. Un saludo muy cordial. Y como bien lo dices, la idea es desconcentrar de tal manera que los pacientes puedan tener una atención expedita, humana, cálida y obviamente de calidez en cuanto a lo que es y calidad, aplicando los equipos que son modernos, ya que este centro es uno de los más modernos en la región. Viceministro, ¿cuáles son las características que va a tener este centro? ¿Cuánta cantidad de personas va a poder recibir? ¿Qué tipo de pruebas se van a poder hacer? Sí, de la misma forma que el de la PAC es un centro completo, vale decir, donde se va a poder hacer diagnóstico, presídico de lo que es la dolencia cancerígena y también el tratamiento que puede ser ya desde lo que es la quimioterapia o radioterapia y también al ser equipos modernos, también puede coadyuvar a cualquier mal en cuanto a lo que es cardiovascular o inclusive neurológico. Perfecto, viceministro. ¿Cuánto le ayuda a la población que ha sido informada de que tiene algún tumor, algún problema que podría generar cáncer? ¿Cuánto le ayuda a la población esto? Sí, Irene, lo que se hace es si ese paciente ya ha sido diagnosticado y sin importar si está en alguna caja asegurado o está en algún hospital privado, tiene la posibilidad de ser derivado a estos centros con toda la información previa para que un médico haga la evaluación y posterior a eso decida el tratamiento utilizando los diferentes equipos que vemos en pantallas. Perfecto. Ahora, ese aspecto me parece muy importante, viceministro, porque la gente se pregunta si es obligatorio estar afiliado a una caja de salud para recibir el servicio o también aquellas personas que no tengan seguro pueden hacerlo. Definitivamente esto es amplio a través del sistema único de salud. Cuando la persona se registra en este sistema que es universal, puede tener acceso al tratamiento en estos centros, de tal manera que ya entra en la gratuitidad. Ahora, la parte delicada dentro de todos estos exámenes, de todo este trabajo que se hace en el centro nuclear, definitivamente está ligada a otro tema también importante, que es el tema de los medicamentos. ¿Cómo se hace en este caso, viceministro? Sí, es muy interesante porque ya en fechas próximas va a entrar en operación lo que es el ciclotrón en el Centro de Investigación de Tecnología Nuclear en el Alto, que va a abastecer no solamente a esta red de centros que estamos inaugurando como Estado, sino también a centros privados. Vale decir que de esta forma vamos a abastecer ese círculo virtuoso de soberanía con radiofármacos. Pero también hay otros medicamentos que entran dentro de la radioterapia, inclusive en la quimioterapia, y estos dentro del SUS está respaldado. Perfecto. ¿Qué es lo que se proyecta, viceministro? Entiendo que se habla del otro centro que se está construyendo en La Paz, además de este, ¿dónde más se ha pensado construir centros de medicina nuclear? Bueno, en esta primera etapa, Ergen, se tiene planificado ya la inauguración que ocurrió en marzo en la Ciudad del Alto. El día de ayer ya entró en operación el de la Palma de la Isla en Santa Cruz y el sistema termina en lo que es la construcción del centro en Achumani, en la Ciudad de La Paz. De tal manera que proyectos futuros, en base a lo que es la planificación que se ha realizado en este centro, se tendría que generar nuevas gestiones. Perfecto. Viceministro, ¿cuántos pacientes va a poder atender el centro de Santa Cruz? Sí, en su punto más álgido, utilizando todos los equipos y también la disponibilidad de espacio, tiene la posibilidad de atender a 120 pacientes por día. De tal manera de que poco a poco y gradualmente, conforme se vayan generando los tratamientos, esperamos que se distribuyan los pacientes que hemos tenido en el alto con una lista de espera para poder ser atendidos en Santa Cruz. Y obviamente, en el caso de Achumani, va a ser una fortaleza en cuanto a lo que es un tratamiento expedito. Perfecto. Usted seguramente ha recogido el sentir del pueblo cruceño. ¿Qué es lo que dicen nuestros hermanos de Santa Cruz, Viceministro? Sí, Irene. Te comento que en Santa Cruz hay una alta incidencia, especialmente en mujeres, en el caso de cáncer de cuello uterino. Entonces, el oncológico que se tenía en Santa Cruz no daba abasto. Esperamos que con este centro, poco a poco y paulatinamente, los pacientes puedan ser derivados dentro de la medida de una atención cálida y con calidad, obviamente. En este escenario, yo creo que Santa Cruz estaba esperando esta obra. Nuestro presidente ha inaugurado este centro de tal manera de que podamos, a partir de ahora y con el centro de Achumani, poder esa lista de espera irla reduciendo. Viceministro, como siempre, le agradecemos mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista con el ETP. El agradecido soy yo, Irgen. Y por favor, esa difusión hacia los bolivianos y familias que tengan algún integrante con esta dolencia que es el cáncer, que es muy dolorosa, que el hecho de que se conozca y se tenga pleno conocimiento de que hay esta posibilidad, genera una esperanza de vida en esas personas. Bueno, muchas gracias a Álvaro Guarnés, Viceministro de Altas Tecnologías, que ha conversado con nosotros.